El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió la explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Y hoy vengo a demostrar que la MP7 es láser también. Es láser. El objetivo son 30 o más kills y ganar la partida. Lo que pasa es que en la ronda de pistolas no puedo matar. Bueno, si los mato, descuento los kills. Los mato y ha sido algo que no mía, ¿no? Y descuento los kills. Vaya paradis ya han hecho, ¿eh? Que yo iba el tercero, ¿eh? Iba el tercero y he entrado con pelotas, ¿eh? Con pelotas. Y si le hemos pegado casco también, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿City? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Auch! Quería dejarme matar, pero es que el aim, a veces coge el ratón y el aim y dispara a él. Bueno, estos dos kills no cuentan, ¿vale? Así que tenemos que hacer 32 o más. Y a partir de ahora empiezan a contar. Solo MP7, Little Wolf. Little Wolframion. Vamos para allá. Uno. Creo que está ahí detrás. ¡Tres! ¡Vamos! He puesto más de 30 kills. Uy, he cogido un molotov. He puesto más de 30 kills, porque creo que me lo hago con la punta. La MP7 es un láser. Es la hostia. Lo poco que he podido jugar con ella es la hostia. Yo ahora entiendo, bueno, el legado, ¿no? El legado de Wolframion. Lo entiendo en el Counter-Strike 2. Es un láser. ¡Elevator! 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 ¡No! ¡Fallaba Flash! ¡Madre mía! ¡Cómo va esto! ¡Cómo va esto! pero lo estoy viendo madre mía soy inmortal este es un tanque se ha ido nuestra base guardad nos la jugamos nos la jugamos mira la que estamos liando es que no tengo bindeado la tecla de no, vamos a coger la capa para tirársela a ellos no tengo bindeada la tecla de de hablar ahora me la pongo ¿tú estás viendo esto? ¿tú estás viendo esto? ¿tú estás viendo esto? ¿es un láser o no es un láser? ¿es un láser o no? ¿lo están viendo o no lo están viendo? vaya locura vaya locura no es que vaya a conseguir el reto de 32 o más es que a lo mejor llego a los 70 vaya locura bueno no hay que motivarse en exceso vamos a ver a ver si no llegamos después pero estáis mal estáis mal por vosotros pero como los ha matado a todos el vampiro va a seguir Chil chil Es que me tienen que pillar recargando sin balas Madre mía, madre mía, me tienen que rodear entre 85 Uff, me voy a poner la tecla para hablar, espérate Le hemos dado casco, pero claro, AWP contra el MP7 Primero chequeamos si no hay nadie al lado Estaba ahí Está cegado, pero Yo no puedo matarle saltando, es una locura esto No hay nadie ¿Puedes plantar? Be clear, ¿puedes plantar? No CT, no CT ¡Muy bien! ¡Muy bien Leon! ¡Muy bien Leon! ¡Leon leon 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 leon! ¿Cómo hacerle saltar a CT? ¡Gobi! ¡Gobi! ¡Last on A, I think, no? ¡Last on A! ¿No? ¡No, no, no! ¡Last on B! ¡Gobi! ¡Four seconds! ¡Four 10 seconds! ¡Gobi! ¡Gobi, guobi, Batman! ¡Gobi! ¡No, no! ¡He's short! ¡He's short! ¡I told you! ¡Last on A! ¡No! ¡Last on B! ¡Batman! ¡Are you trolling?! ¡Sorry! ¡Sori, Blue! ¡Sorry, Blue! ¡Sorry, Xa! 26 ¡Vamos para Lara! Bueno, si no mato con Eagle, hay que hacer 32 o más. O sea, con la USP. No quería matar con la USP, está bien, no quería matar. Para el reto, no quería matar. ¡Fly! 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 the bomb, double doors, bomb, bomb, 29 kills llevo, me hacen falta 3 kills más, 3 kills más y ganar la partida para conseguir el reto, bueno, la verdad, he puesto 30 o más pensando que 30 kills y tal, pero sí que es verdad que la mp7, en mi opinión, está mucha, está mucho más rota que el CSO, la verdad, sin balas, sin balas 1, pero iba con coleguita, flash táctica, salimos, ciego, derecha, tome, 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 ouch, antes de que explote el humo, madre mía, se tienen que estar quedando locos, tienen que decir, el little wolf este, que hace con la mp7, que locura, era mío eso también, era mío, era mío, un poco más, no, 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 no ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¡Major player! ¡Major player! ¡Zarr! 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 ¡Zarrarr! ¿Con la USP me has matado? ¡No! Con la USP me cuesta matar, pero con la MP7 no. ¡Mira! ¡Mira! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mira! ¡He was B! ¡He took my AVP! ¡Class 5! ¡Oh! ¡Brompie! ¡Pero noł! ¡Brompie! ¡Zarr! ¡Short! ¡Short! ¿Genial! ¡On A! ¿I Sí? ¡Me dijas! ¡He széptico! Es una locura, porque no tiene casi retroceso la mp7. No tiene casi retroceso, y hace mucho daño, mucho daño, esta mp7, y no tiene retroceso. Osea, es una locura. Sin recargar, 12 balas. Pero una locura, este tío con el AK tiene que estar flipando, diciendo ¿Pero para qué me compro AK si el cabrón este me deletea? Estamos 3 arriba del reto, una ronda de ganar. Fácil. La verdad. Un poco rocian B, eh. Vamos con todo, eh. Clash. 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 Se ha dicho que iba con todo y he ido con todo. Un poco locura, pero he ido con todo. Easy, easy. Easy. Let's go. Let's go. 36. Pish, Pash, Posh. Bingo. Bongo. 36. 36 pepardos. Reto conseguido. Bingo. The brothers on the rise now. Endless celebrations on the my house. Levitated now I'm super duper flied now. LL'king boy, but they see where I reside now. Put the time in, while you always yell at time out. Epic quid it cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter, playing Quidditch. And my muscles so humungous, you a thing that happens in the. Damn man, I'm all bad, yeah I'm all bad. Looking for that whip, yeah that what you call that. ¡Suscríbete al canal!